Gracias, Presidente. Adelante, Diputado. Es imposible no felicitar a los integrantes de la Comisión de Transporte de esta Cámara por el contenido de este dictamen que seguro varios de mis compañeros coincidirán en que es un tema noble que implica el establecimiento de justicia y además coherencia con nuestro sistema legislativo y de derecho. Por una parte, el proponente decidió aplicar con ánimo de sistematización normativa una reforma la cual debió acontecer hace ya muchas legislaturas. La transformación de la denominación de referencias normativas en el texto de la Ley de Aviación Civil con el fin de uniformarla con nuestro sistema jurídico nacional, modificando, como ya lo han mencionado varios de mis compañeros, la denominación de Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal por el de Código Civil Federal. Sin duda, una atinada propuesta. Con lo anterior se da cumplimiento al principio de uniformidad y coherencia que es determinante para todo orden jurídico, el cual redunda en una mejor aplicación del derecho para todos los operadores y usuarios de los servicios de la aviación civil. Por otro lado, tenemos que se precisa una justa indemnización que hoy no existe sobre la pérdida o maltrato del equipaje facturado. Esto sin duda es una ganancia para los usuarios de los servicios de aviación, ya que podrán gozar de una justa indemnización por faltantes en su equipaje cuando estos son revisados de manera justa o injusta por supuestas razones de seguridad. En todos estos momentos los usuarios del servicio aéreo quedan desamparados actualmente ante la falta de un sustento legislativo para reclamar sus derechos. Después de que termine este proceso legislativo, eso ya no va a pasar. Ya van a poder gozar de una indemnización justa que se establece en esta ley y que se ha establecido por 200 salarios mínimos de acuerdo al salario mínimo de la área A de nuestra república y que aproximadamente esta indemnización representa 13 mil 458 pesos. No puede ser más justa para daños de esta naturaleza. En comparación con lo que acontece en el presente, en donde se solicita a los pasajeros la contratación de un seguro complementario con el fin de descargar esa responsabilidad que tienen las líneas aéreas con los usuarios de los servicios de aviación, lo cual hoy se considera totalmente injusto. Es por ello que sin duda apoyaremos esta iniciativa. El cambio en el dictamen que estamos por aprobar representa un buen inicio para permitir, por un lado, el establecimiento de lo correcto para aquel que resultó con menoscabo en su equipaje facturado y, por otro, el medio para asegurarle al pasajero un cuidado adecuado y el respeto a sus derechos. Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México está a favor del presente dictamen y de la defensa de los usuarios de los derechos del sistema aéreo. Gracias.